Estamos en pleno noviembre de 2024 y creo que todos estamos consumidos en este momento por la fiebre de Black Ops 6, todos estamos gozando al máximo el juego y nos está dando muchas alegrías, pero quiero que nos tomemos un momento de pausa, unos minutos para pensar, pasa un año nuevo y sale un Call of Duty, como lleva siendo normal desde hace tanto, es más, justamente en estas fechas tenemos un Call of Duty que está cumpliendo 10 años desde su salida, es increíble pensar que este juego ya tiene la mitad de mi edad, me da mucha nostalgia el pensarlo. Y si con Call of Duty Ghost hablábamos de un juego divisorio en la comunidad, este lo es muchísimo más, fue el primer juego en 7 años que intentó hacer algo diferente, que intentó revolucionar la fórmula Call of Duty, ya no solo en términos de mecánica, sino en la forma en la que concebimos COD, es por eso que hoy, 10 años después, quiero que analicemos lo que fue Call of Duty Advanced Warfare. Creo que hay pocas cosas en las que los jugadores de Call of Duty podemos ponernos de acuerdo, pero una de esas tiene que ser que, cuando vemos estas carátulas, sabemos que estamos hablando de la era dorada de Call of Duty, ese momento en el que la saga estaba en su punto máximo de calidad y donde COD era realmente algo no solo especial, sino que era legendario y era el auténtico rey de los shooters. Ahora bien, siendo eso cierto, tampoco podemos ignorar que durante esta época, desde el primero de los Modern Warfare hasta Call of Duty Ghost, en términos del núcleo jugable de la saga, estos juegos eran un copiar y pegar descarado. No había ninguna diferencia reseñable en la manera en la que se jugaba cada entrega, y creo que todos entendemos que el estancamiento no es algo sano para una saga como Call of Duty que se saca anualmente. Por eso mismo es que la parte pensante de la comunidad ya estaba pidiendo que se hiciera un cambio a la fórmula. Necesitábamos algo que cambiara COD, un lavado de cara, algo que refrescara a la saga, y en serio que lo tuvimos. Este juego fue desarrollado por Sledgehammer Games, y a pesar de que hoy son la peor basura en cuanto a desarrollo de Call of Duty, en aquel momento era un nombre interesante. El estudio apareció en medio del caos que fue el desarrollo de Modern Warfare 3 y Black Ops, con el objetivo de ayudar a Infinity Ward. En un momento en el que necesitaban mucha ayuda con el desarrollo del final de su trilogía. Fue por estos momentos que Activision decidió romper la tradición de tener solo dos estudios trabajando en las entregas principales, y decidió añadir a Sledgehammer Games, expandiendo así el tiempo de desarrollo de cada juego, y dándonos tres estudios con propuestas muy distintas, y cada uno con su propia forma de ver la saga. Esto es importante por varios motivos. Advance Warfare fue el primer juego de COD en ser desarrollado en su totalidad por un estudio diferente de los que estábamos acostumbrados. Fue el primer Call of Duty de la saga en tener tres años de desarrollo, y claro, fue el Call of Duty pionero en esto que se haría costumbre de traer Star Talent para hacer los juegos, siendo en este caso el gran Kevin Spacey. ¿De quién hablaremos luego? Este juego se encontraba en una posición incómoda al momento de su salida. Call of Duty Ghost, juzgado de manera injusta, significó el segundo gran fracaso en la historia de esta saga, y este juego tenía la responsabilidad de levantar eso, lo cual le fue imposible si lo juzgamos por sus ventas, que mostraron una tendencia continuista con lo que fue Ghost. Esta responsabilidad cayó específicamente sobre los hombros de Glenn Schofield y de Michael Conry, un par de nombres que a los veteranos les sonarán, ya que estos tipos ya no están relacionados con la saga Call of Duty desde hace un tiempo ya, pero el caso es que estos dos le dieron a la saga una dirección completamente nueva, rompieron con eso que antes había definido a la saga misma. Lo primero que esta gente aportó fue el salto gráfico, y es que a pesar de que el motor gráfico es el mismo, sin lugar a dudas fue el juego de la saga con mejores visuales que habíamos tenido hasta el momento. Es más, aún hoy, siendo que ellos desarrollaron Vanguard y World War II, creo que Advanced Warfare es el mejor juego a nivel visual que Sledgehammer Games ha desarrollado. La dirección de arte fue algo espectacular y es algo que se aprecia especialmente porque veníamos del juego con los peores visuales de la saga. Sin duda esto fue imposible gracias a que el juego fue desarrollado más enfocado para la octava generación de videoconsolas. Esto le permitió al juego expandirse en todas direcciones y ser el juego más grande de la saga hasta el momento, y probablemente el más grande de todos y me explico. Los Call of Duty, tradicionalmente, siempre tienen tres pilares fundamentales. La campaña, el multijugador y el tercer modo, que es zombies en su mayoría. Este juego añadió un pilar a la fórmula, el modo supervivencia. Y puede parecer una minucia, pero en cositas como estas, son en las que salen a reluciar los tres años de desarrollo que tuvieron. Pero a ver, estoy mencionando muchas cosas y ya quiero empezar con lo bueno. Para empezar, sé que al Sargento 343 no le va a gustar esto, pero en serio que la campaña de este juego me parece bastante buena. Evidentemente no es perfecta y no creo que estemos ante una de las mejores campañas de la saga, pero hay cosas aquí que son muy dignas de destacar. Esta campaña fue escrita por algunas de las mentes detrás de Dead Space, y en serio creo que se nota la influencia en algunas secciones del juego. Pero más allá de eso, Advance Warfare se siente como algo verdaderamente diferente a lo que estábamos acostumbrados en la saga. El enfoque de la campaña es claramente la narrativa, la historia que los desarrolladores quieren contar. Veníamos de juegos en los que el aspecto más importante eran los personajes, su emocionalidad, sus conflictos, o también campañas que se centraban en el conflicto y no mucho más. Advance Warfare por su parte es diferente. Es como si los personajes dieran igual porque todo el foco está en la historia, y tengo un ejemplo interesante de eso más adelante. La estructura de esta campaña es algo que, para el momento en el que salió el juego, era único en la saga. El juego se centraba únicamente en un personaje, en Jack Mitchell. Sí, pero la narrativa nos orillaba hacia el desarrollo del conflicto y la construcción de los antagonistas, todo a través de los ojos de Mitchell. Se nos da una perspectiva única sobre el conflicto, pero al mismo tiempo sabemos que somos parte de algo mucho más grande. La campaña empieza con nuestro protagonista, junto a su mejor amigo Will Irons y bajo el mando del sargento Cormac, todo esto en medio de la guerra de Corea versión futurista. La misión de nuestros protas es darle apoyo a un equipo de demolición, pero al morir ellos, nos dejan la tarea de destruir una lanzadera. El tema es que en el proceso, nuestro mejor amigo Irons termina sacrificándose por nosotros. Y aún así salimos bastante heridos, tanto que perdemos un brazo en un plano que es bellísimo y demuestra lo artístico que es este juego, además de que será fundamental durante la campaña. Una vez recuperados, estamos en el funeral del buen Will, donde nos encontramos con su padre Jonathan Irons, interpretado por el genio Kevin Spacey, que nos ofrece la oportunidad de entrar en su PMC. Ya como parte de Atlas, su tecnología es tan avanzada que nos dan un brazo prostético de última generación, pero esto no es lo único. Es brutal ver cómo la tecnología de Atlas va décadas por delante de cualquier país en el mundo, y esta misión, si bien es estúpida en términos jugables porque, en serio que no necesitábamos un tutorial, sirve para meternos en el mundo que es este juego. El concepto de Atlas es algo muy interesante, y desde esta misión se empieza a desarrollar el tema principal de esta campaña, que se verá ayudado por otras cosas que veremos más adelante. Algo para destacar en este momento es que esta campaña, más que ninguna otra, tiene un ritmo ciertamente pausado. Misiones como estas te permiten sumergirte en el mundo del juego, algo que otros COD van a venir a hacer más adelante, o que hacían antes, y que sin dudas es un detalle que arrompe con la monotonía de un Call of Duty que tiene de por sí. Ahora, algo que no me gusta de la campaña viene por este lado. Antes mencioné el tema principal de la campaña, el cual, sin dudas, es Atlas y lo que representa en el mundo. Es más que una empresa de mercenarios, es una luz de esperanza para aquellos lugares donde los organismos internacionales no llegan y están dejados de la mano de Dios. Pero este concepto no es algo que se desarrolle desde el inicio, apenas en la quinta misión empezamos a ver esto de manera concreta. Sí, es verdad que estuvimos haciendo unas cuantas operaciones, pero no es hasta que el KVA lleva a cabo los ataques a centrales nucleares en el mundo que no empezamos a ver el tema bien trabajado. Lo peor es que tan solo dos misiones después se acaba esto, siendo que la historia de este juego tiene un problema con la duración del juego. Quizás el ser un poco más larga ayudaría a que sus temas se desenvuelvan de mejor manera, pero tal y como está, llega un punto en el que todo se siente muy apresurado, y eso pesa mucho en la conclusión que termina sabiendo muy a poco. Viéndolo en retrospectiva, este juego le pasa algo muy similar a lo que sucedía en Ghost, y es que el juego está claramente pensado para tener una secuela, y eso es algo muy triste de Ghost, pero ese juego al menos tiene el tiempo suficiente para contar lo que quería. Aquí hay detalles que delatan el hecho de que el juego hubiera sido mucho mejor si la historia que se narró hubiera abarcado dos juegos enteros. No sé si vieron Aquaman, pero es un ejemplo perfecto. Para mí, la primera película hubiera sido genial si se terminaba cuando Arthur consiguió el tridente. Podías extender un poco lo demás y hacer que la confrontación con Arm llevara toda una segunda película, desarrollando mucho mejor el resto de conceptos a los personajes y demás. Volviendo al juego, los desarrolladores hicieron un grandísimo trabajo en la narrativa. Desde el inicio de la saga, Cot siempre se ha caracterizado por una narrativa en primera persona que sumerge al jugador, y aun cuando se introdujeron las cinemáticas en Black Ops 2, los momentos críticos siempre ocurrían con nuestro personaje bajo nuestro control. Aquí eso se manejó de manera brillante, pero, por ejemplo, ¿por qué cosas como la crisis que causaron los ataques a centrales nucleares las vemos en cinemáticas? Es verdad que está muy bien dirigida esta cinemática, sí, pero abarca una parte de la historia inmensa y fundamental en apenas unos minutos. Es algo que le quita mucho del impacto que pudo tener el juego. Modern Warfare 2 y 3 fueron legendarios porque en vez de mostrarte en cinemáticas la guerra, la vivías. Todas las atrocidades ocurrían enfrente de ti. En vez de hablarte sobre los ataques químicos, los experimentabas en carne propia. Aquí esto está muy diluido. Tienes este diálogo de Gideon hablando de cómo Atlas ha traído el progreso a Nueva Bagdad, y que es una ciudad irreconocible comparada con 30 años atrás, pero no se nos muestra cómo debería. Pero bueno, creo que me estoy adelantando un poco. De vuelta en Detroit, descubrimos que hay un grupo de soldados con tecnología similar a la de Atlas, cuidándonos las espaldas, que nos ayudan a extraer un doctor que tiene contacto con Hades, el líder del KVA. Entonces partimos hacia Grecia, donde vamos a darle casa a Hades. Y esto es brutal porque es un despliegue de tropas de Atlas tremendo que muchos países no autorizan. Y aquí vemos la razón por la que Kevin Spacey tenía que interpretar a Jonathan Irons. De vuelta a la misión, resulta que la reunión era un cebo y que Hades no estaba allí, así que tenemos que perseguirlo por la ciudad y terminamos matándolo de forma brutal. No sin antes darle tiempo para que nos diga que Irons lo sabe y todo se vaya a la mierda. Porque si de por sí el giro de guión ya era bastante predecible, el hecho de que Hades nos diga esto y que el buen Kevin nos regale esta mirada en la cinemática previa, creo que solo arruina la experiencia. Y aquí quiero poner un ejemplo interesante. Muchos pensarán en Modern Warfare 2 cuando hablamos de traiciones, fijándose en el General Shepard. Pero en 2015 hubo un juego que nos entregó una de las mejores y más infravaloradas traiciones de la saga. Este momento es brutal porque con el buen Jacob se había construido un lazo de hermandad y que acabe con John Taylor de la forma tan despiadada en la que lo hizo es sencillamente brutal. Es como debió ser este giro de guión. Es verdad que se esforzaron en construir una buena relación entre el protagonista y Irons, pero no sabe igual. Aunque ¿saben algo que sí sabe bien? Gideon. Me parece que el tratamiento del personaje en esta parte está bastante bien. Inicialmente duda de lo que vio, siendo que, pues, bueno, me parece algo irrefutable, pero a pesar de sus dudas, el lazo de hermandad que lo une con nosotros lo hace no vendernos. Sabe que no haríamos algo sin pensar, así que él mismo va a investigar por su parte para luego volver a nuestro lado. Eso está bien, le dan un poco de personal personalidad del personaje y es bonito. Y hablando de personalidad, este juego se las arregla para tener su personalidad. Sé que al sargento no le gusta esto, pero la espectacularidad que ofrece, rozando el absurdo, es algo que le viene muy bien. Le da el tono de una película y si bien se aleja un poco por momentos, le da ese toque de película de ciencia ficción y de guerra que, por ejemplo, tenía el Modern Warfare 3 bueno. Lo mejor de todo es que justo después de esta misión, que fue de lo más bombástico y espectacular que hay en la campaña, tenemos esta otra que es completo sigilo. Es grandioso porque es una muestra de la variedad de registros que esta campaña maneja, haciendo que las misiones se sientan muy distintas entre sí, y eso hace la experiencia mucho más disfrutable. Pero volviendo con la historia, nuestra infiltración en la mansión de Irons nos hizo descubrir que el bastardo está desarrollando un arma química muy interesante, ya que solo afecta a determinadas personas. En este caso, todo el que no sea parte de Atlas o esté bajo su protección. Y ¿en serio que todo se va a la mierda? Porque Irons pone sus dos huevazos sobre la mesa de la ONU y les canta las tablas a todos estos burócratas. Es un honor ser el primer director general de una corporación privada en convertirse en miembro del Consejo de Seguridad. Por desgracia, mi presencia se vio empañada por una serie de especulaciones. Dicen que mi empresa está desarrollando un arma de destrucción masiva que sería capaz de afectar a grupos étnicos específicos. Quiero responder a estos alegatos. Ahora, ¿estamos desarrollando un arma así? No, en absoluto. Porque ya la desarrollamos. Pero con todo respeto, las Naciones Unidas son una reliquia de otra época en la que las naciones resolvían los problemas del mundo de una manera diferente. Pero ya no es el caso. Ya no. Principalmente porque ustedes me externalizaron su trabajo. Envíe gente a morir en sus guerras. Así que me siento capacitado para decirles que sus guerras no funcionan. Y por ello mis prioridades cambiaron. De los beneficios a la política. Porque los políticos no saben resolver problemas. Pero yo sí. Así que seamos claros. Vine aquí a resolver los problemas del mundo. Y creo que el principal problema del mundo es culpa suya. Esto es lo que por mucho tiempo me ha tenido convencido de que este sujeto es el mejor villano en la historia de esta saga. El tipo genuinamente cree en sus palabras y está dispuesto a llegar a las últimas consecuencias para hacer real su visión del mundo. DEMOCRACY? DEMOCRACY. DEMOCRACY. DEMOCRACY es lo que estas personas necesitan. DEMOCRACY es lo que necesitan. No es incluso lo que quieren. América ha estado riendo alrededor del mundo intentando instalar democracias en nación por nación por un siglo y no ha funcionado una vez. Ahora, ¿por qué crees que eso es? Porque estos países no tienen los blocos básicos más básicos necesarios para apoyar una democracia. Little cosas como, deberíamos ser tolerantes de los que nos deberíamos ser tolerantes de los de los que worshipan un diólogo diferente que nosotros deberíamos ser tolerantes de los que worshipan un diólogo diferente que nosotros. O que deberíamos ser que un jornalista debería estar capaz de desagree con un presidente de la palabra en quien le puede ir a este país mediante de las principales fundamentales de la religión religiosa, caer un poco bombas, desgastar un dictador y comenzar una democracia. DEMOCRACY? DEMOCRACY. DEMOCRACY. PEOPLE NO QUANTE FRIEDOM. Claro, esto en principio lo iguala con cualquier tirano o dictador, pero lo que lo diferencia es que su plan va mucho más allá de él, algo de lo que hablaremos más adelante. A lo que voy es que si bien Menendez ha subido mucho en mi estimación, tanto que lo considero el top 1 de esta saga, Irons tiene que ser el top 2 y con diferencia de los demás. Es un villano tipo Thanos que se aleja de los Dragovich, Makarov y demás personajes que son malos porque sí. Irons es un tipo complejo que por lo menos te plantea un debate, aunque claro, nada quita que sus métodos son el completo genocidio contra cualquiera que luche en su contra, pero eso me encanta, es un tipo de claroscuros. Un par de misiones ocurren y terminamos lanzando una ofensiva contra Nueva Bagdad, la capital de Atlas, y luego de acorralar un poco a Atlas, deciden desplegar Mantícora, ganando así la batalla casi de inmediato sin tener que sacrificar más de sus efectivos. Lo bueno es que nosotros, como ex miembros de Atlas, estamos vacunados y somos inmunes a Mantícora, y aquí viene esta más que interesante misión donde somos despojados de todo, no tenemos armas, armaduras, y ni siquiera podemos mirar a donde queramos porque nos dan una paliza a la que miremos a otro lado. Es genial, cuando digo que somos despojados de todo es literal, somos despojados de nuestro brazo, de nuestro sargento, y eso se lleva al gameplay de manera grandiosa, permitiéndonos usar armas sí, pero nuestra precisión es mucho peor de lo habitual, no podemos recargar y en general la forma de jugar esto es completamente distinta, y es hermoso. Como también lo es la escena de la muerte de Cormac, que siempre me ha gustado, es lo suficientemente emocional para que se sienta, pero es lo suficientemente corta y cruda como para que no se considere sobreexposición, además de que es un personaje que realmente importa, al que se le ha dado bastante, y eso se agradece, estamos en una saga donde lloramos la muerte de NPCs que apenas tienen diálogos, es bonito sentir que hay personajes. De aquí al final todo es bastante frenético, con nosotros usando un par de goliaths para asaltar las instalaciones de Atlas y detener un lanzamiento global de Manticora, eso está bastante bien. Ahora, la confrontación con Nairons siempre me ha parecido algo más que mediocre, es un completo sin sentido, o sea, entiendo que no nos asesine, somos lo único que le queda de su hijo Will, pero claro, el pana sale corriendo y me pregunto, ¿a dónde carajos iba? No es ni siquiera como Makarov que tenía un helicóptero esperándolo, y bueno, sí, el detalle del brazo está muy bien, es muy bonito y es una rima con el inicio del juego, pero es un final que sabe a poco, muy poco en comparación con la gran historia y el gran personaje que construyeron. Y lo que más me duele es que este juego tiene un final cancelado en el que el putísimo Badass se pega un tiro para convertirse en un mártir, video que les traje recién. Es un final que hubiera cambiado por completo la manera en la que se percibe este juego. El final que tenemos es Soso, es el final de cualquier película de Hollywood, pero un final como este, con Nairons convirtiéndose en el mártir que impulsara la revolución mundial de Atlas, eso hubiera hecho este juego sencillamente legendario. Lo más triste de todo es que el final de este juego, lo quieran Glenn y Michael o no, es abierto y deja la posibilidad para una secuela. No es como el de Infinite que nos dice qué curso tomó la guerra gracias a nuestro sacrificio. Aquí queda todo abierto y con el martirio de Irons, la secuela de este juego pudo ser algo brutal. De Sledgehammer Games tuvo en sus manos el material para ser algo que se equiparara a la saga Modern Warfare, pero no lo hicieron y desperdiciaron todo este potencial. Ahora, no quiero que nadie me malentienda. Si digo que la campaña tiene potencial desperdiciado, en ningún momento quiero decir que sea una mala campaña. En realidad me parece grandiosa. A lo que voy es que en serio pienso que pudieron hacer algo enorme con esto. Una saga diferente de Modern Warfare o Black Ops que representara muy bien a Call of Duty y que nos salvara de haber tenido que reiniciar las sagas. Este juego fue la demostración de que un Call of Duty puede ser algo más, de que otras sagas pueden funcionar, de que no siempre tienes que usar la misma fórmula y el mismo subtítulo y de que no debería haber 6 juegos de cada saga principal. Lamentablemente, no podemos juzgar al juego por lo que pudo ser. Y hablando solamente de lo que fue, está bien, es realmente un buen juego. Es una campaña quizás no excelente, pero que sin dudas está más cerca de ser la mejor campaña de la historia que de ser una campaña promedio. Siento que desde aquí se trató de elevar a nuevas alturas la narrativa de Call of Duty. Y fue una gran manera de empezar la segunda era dorada. Y hablando de eso... El multijugador de Advanced Warfare es uno más que interesante. Como mencioné al inicio, fue el encargado de traer el movimiento avanzado a la saga, y lo hizo con sus claroscuros. Para sacarnos del camino a todo lo malo de este modo, lo primero es que el balance de armas de este juego fue una mierda. Esto es especialmente doloroso porque veníamos de dos juegos con un gran balance, especialmente Black Ops 2. Ya hablaré de las variantes de armas, pero las armas base del juego me parecen terriblemente equilibradas. En este juego estás limitado a solo 4 armas que dominan sobre todas. Tienes la Valve 27, quizás la HPRA, solo quizás, la ARX, la ASM-1 y tal vez el Morse para los snipers. Nada por fuera de este selecto grupo de armas es realmente viable. Como dije, esto es muy triste porque veníamos de un par de catálogo de armas que, con sus más y sus menos, se las arreglaba para que casi todas las armas fueran muy funcionales y tuvieran razones para elegirlas, pese a que claramente hubiera armas mejores o más poderosas. Aquí básicamente toda la categoría de subfusiles, la mitad de los fusiles de asalto y muchas otras armas están sobrando. Hay unas cuantas que pueden ser divertidas de vez en cuando, pero no son armas rentables y no es un asunto del capricho de los jugadores. Es sencillamente inútil tratar de usar alguna de estas armas de pacotilla que solo están para rellenar el catálogo. Pero hablando de pacotilla, los suministros y las variantes de armas. Sí, aquí fue donde nacieron. Lo peor de esto es que, aunque no lo crean, durante por lo menos las primeras 3 semanas de vida del juego, los suministros solo se podían conseguir jugando. Era la única forma, grindear puramente, y eso es lo que me resulta más vomitivo de esto. Que tomaron lo que pudo ser un buen sistema y lo convirtieron en una máquina de imprimir billetes. Pero bueno, Activision siendo Activision. El concepto de las apuestas, del azar, de suerte, al fin y al cabo, de la ludopatía, es algo aberrante que esté en la saga Call of Duty. Aparte que le das ventajas a aquellos que se gastan más dinero. ¿Saben eso cómo se llama? Pay to win. Y claro, todas las p***as a f***as, llaves de rapiña, mercenarios y tragadores de p***o que hay en esta comunidad, aprovecharon para hacer videos francamente vergonzosos y que demuestran su calidad tanto moral como intelectual. Todo se resume en, abriendo suministros. Y si hoy en día nos quejamos de la mierda de contenido que hay en la comunidad gracias a Warzone, créanme que esos días no eran mejores. Como un análisis personal, siento que aquí fue verdaderamente donde comenzó la decadencia de Call of Duty en el sentido de que la gente ya no veía videos y creaba contenido con base en Call of Duty por el juego, sino por algo externo, por algo que nada tiene que ver con el hecho de jugar al juego. En Ghost, en Black Ops 2 y antes de eso, los videos que se hacían eran todos en torno al gameplay, al estar jugando, pero desde aquí todo comenzó a ser sobre las skins, sobre la tienda, las variantes, los sistemas y un largo etcétera que no ha hecho más que envejecer tan mal que el líder de la comunidad de Call of Duty se dedica a hacer videos sobre todo menos sobre Call of Duty. Pero basta de lo malo, este multijugador tiene cosas muy buenas, por ejemplo, y sé que muchos van a llorar, el Skill Based Matchmaking. Para los que no lo sepan, este sistema de búsqueda por habilidad ha estado presente en la saga desde prácticamente el inicio de la saga en sí. Lo que pasó es que, gracias al movimiento avanzado de los sexos en este juego, la brecha de habilidad entre jugadores se abrió mucho más. El suelo de un jugador seguía siendo el mismo, porque los noobs siempre van a ser noobs, pero aquellos que dominan el exo se volvían excepcionales. Esto aumentaba mucho el techo de habilidad, por lo que el espacio en medio de los buenos y los malos se hizo mucho más grande. Tener algo así es un peligro, porque si pones a jugar a uno de los buenos contra uno de los malos, o varios de los malos, estos no tienen nada que hacer contra el habilidoso. Se van a frustrar con razón y probablemente sean personas que no le pueden dedicar muchas horas diarias al juego y terminarán por dejarlo. Esto no es sano para el juego, por lo que el emparejamiento por habilidad se aumentó, poniendo a jugar a los de buenas estadísticas con los de buenas estadísticas y lo mismo con los de malas. Esto me encanta porque ese es el espíritu de este sistema de búsqueda y está bien. Todo aquel que se queja de las bases de este sistema no se da cuenta de que está dejando de lado en su análisis a los jugadores novatos y a los que son razonablemente malos jugando al juego, quienes componen la mayor parte de la base de jugadores. Eso en términos empresariales no está nada bien. Y sí, sé que ahora te puede tocar contra tramposos o contra camperos que tienen buen KD. Lo bonito de este juego es que el EXO es un sistema de movimiento tan superior que ningún campero podía hacerle frente a alguien que se moviera bien. El skill base matchmaking de la época hacía que las partidas fueran algo mucho más justo, que fueran algo de buena ley otra vez. Ya no iba a haber partidas de triples nucleares y estupideces así por el estilo. Lo que había era partidas competitivas donde ganaría el que más se esforzara. Lo malo es que los jugadores de COD no están listos para esto. Piénsenlo bien, estamos en una comunidad que no valora las campañas. Call of Duty siempre ha cargado el estigma de ser una saga de videojuegos vacía, llena de comedores de doritos y bebedores de Mountain Dew que solo quieren estímulos fáciles y rápidos, diversión absurda y sin parar. ¿En qué momento un soldado pasó de ser una figura trágica y se convirtió en sinónimo de Doritos Mountain Dew 360 no-scope? El solo hecho de que Call of Duty tenga rachas de bajas, algo que ningún otro shooter ha logrado replicar, ya te habla de que el juego está hecho para conseguir esas rachas y ya. Puro frenetismo, puro absurdo. El otro día estaba viendo un video de Calvo Sniper y referente al modo sin rachas de Black Ops 6, el tipo dijo que un modo sin rachas en Call of Duty le quita la gracia a las partidas. Es que ya no hay motivación para jugarlo. Y si el líder de esta comunidad, alguien medianamente inteligente, piensa de esa forma, no me quiere imaginar a todos los borregos que tiene detrás. Es como si no entendieran la belleza que hay en una competición, lo lindo que es jugar por jugar y que el juego sea desafiante, que las partidas estén igualadas. Créanme que entiendo la crítica al skill-based matchmaking. No voy a negar que gracias a los tryhards o a los hackers, es un sistema que se vuelve tedioso y frustrante. Pero tryhards, hackers, jugadores promedio, estamos hablando de lo mismo. Gente que no entiende el espíritu de la competencia. La idea de divertirse en un juego sin tener que pasar por encima de los demás. Pero bueno, creo que eso es algo que la comunidad de COD nunca llegará a entender. Otra gran introducción de este juego fue el sistema de creación de clases, ya que tomó el mítico PIC-10 de Call of Duty Black Ops 2 y lo mejoró a un PIC-13, en el que podíamos elegir si llevara rachas de bajas o no, y también personalizarlas. O sea que por unos pocos puntos podíamos añadirle funciones a nuestras rachas. Este sistema me gusta mucho decir verdad. Es cierto que fue introducido en este juego, que lamentablemente no tiene las mejores rachas que digamos, pero es grandioso y hubiera estado muy bien ver eso en más juegos. El catálogo de mapas es otra cosa que estuvo muy bien. Quizás los de DLC no son tan recordados, nunca lo son en realidad, pero los mapas de este juego son grandiosos. Son una extraña mezcla entre los tres caminos de Treyarch y el diseño de Infinity Ward, además de unas cuantas adaptaciones para que los sexos fueran viables. Son mapas que nos ofrecen mucha variedad en cuanto a escenarios, en cuanto a visuales, temáticas, pero al mismo tiempo hay consistencia en su calidad. Me recuerda a Black Ops 2 en ese sentido, donde el grueso de sus mapas eran disfrutables. Se corrigieron cosas con el equipamiento y ya no te encuentras artilugios tan absurdos, como los explosivos improvisados de Ghost. Los perks estaban bien, son clásicos. Si bien no me gusta un carajo el tema de los suministros, pues la buena personalización de este juego en materia de skins es tremenda. Tenías mucho para elegir y eran cosas que, a pesar de ser exageradas, no rayaban en el absurdo que alcanzamos en los juegos más recientes. Como conclusión general, siento que este modo multijugador fue un buen paseo hacia adelante. Fue una correcta introducción del sistema de movilidad, que sería refinado en juegos posteriores. En el momento se entendió muy bien el skill-based matchmaking y era más que disfrutable. No está nada bien el tema de los suministros y sin duda son aquello que nos ha traído a la decadencia tan absoluta que tenemos en la comunidad, pero no deja de ser una gran experiencia. Una de esas que vuelves a ver con cariño y que siempre va a sentirse igual de bien. Además que nos hace desear que las cosas hoy fueran diferentes. Cuando salió Advanced Warfare solo contó con tres modos, lo normal. Y el tercer modo esta vez fue el modo Supervivencia. El último antecedente que tuvimos de esto fue Warfare 3, donde se introdujo este modo por primera vez y a decir verdad fue una gran experiencia. Aquí tengo que decir lo mismo, se siente como si hubieran tratado de llevar al siguiente nivel ese modo. Los conceptos bases son los mismos, tienes rondas infinitas, los enemigos van mejorando a medida que subes de rondas, tienes todo tipo de armamentos, rachas, exos, todo lo que necesitas para sobrevivir. El cambio sustancial que tiene este modo es el de los mapas, ya que si bien son los mismos del multijugador, esta vez están divididos en niveles. O sea que estaba el paquete de mapas nivel 1, y una vez jugaras determinadas rondas en este nivel, desbloquearías el nivel 2 de los mapas. Y aquí entra mi gran problema con este modo. En concepto creo que la idea está muy bien, ya que te da un incentivo para jugar a todos los mapas, cosa que no pasaba en Warfare 3, pero en realidad el proceso de tener que grindear para acceder a los nuevos mapas se hace muy repetitivo. Claro, el modo será entretenido en sus primeras partidas, y con amigos creo que nunca te puedes aburrir, pero una vez haces todo, en serio que esto se vuelve muy repetitivo. Creo que algo que afecta mucho es el hecho de que, diferente de los zombies, no hay mapas exclusivos. Siento que si hubiera mapas exclusivos para este modo haría que la experiencia fuera algo único. Pero tener que jugar los mismos mapas que ya juegas en el multijugador, no sé, es algo que nunca me terminó de convencer. En las operaciones especiales de los Modern Warfare, al menos había entornos exclusivos de estas. Pero bueno, ya les mencioné lo de los niveles, ¿cierto? Pues aquí había una particularidad que me parece algo magistral, algo de genios. El nivel 4 de mapas consta de un único mapa, Riot. Y si bien el camino para llegar aquí ha sido algo largo y por momentos tedioso, este es con diferencia el mejor mapa de todos. No solo por estructuras, sino porque, cuando estás en medio de tu rutina, subiendo niveles, comprando mejoras y demás, una vez llegas a la ronda 10, pasa esto. ¡Sensores están mostrando manticore signatures headed your way! ¡Eyes a la luz! ¡Sensores! ¡Team! ¡Report status! ¡Report status! ¡Alliados forces! ¡This es Gideon! ¿Quién es alguien? ¿Quién es alguien? ¡No hay alguien fuera! ¡Es Gideon! ¡Do usted cobre! ¡Bien de vuelta, equipo! ¡Claro que nos perdonemos! ¡Armores están suben! ¡Exos están suben! ¡El EMP blast debe de que los descanse de los descanse! ¡Esta bomba debería de que te descanse! ¡Era debería de que te descanse! ¡Era debería ser solo a hostiles fuerzas! ¡Pero por qué? ¡Haz up, equipo! ¡Algo está en camino! ¡Fast movers! ¡Los de los demás! ¡Grabbe un arma y prepara! Esta secuencia es de locos, el momento en el que aparecen los zombies francamente emociona y aterra, es muy reminiscente a ese momento de World at War donde una vez terminas la campaña aparecen los monstruos, así sin contexto ni pretexto. Esta introducción al modo zombie fue grandiosa, lo único malo es que dura poco, pero es perfecto, es como un abre bocas para lo que se viene, apenas una muestra, pero volviendo a la supervivencia, créanme que esta es la única razón para jugar este modo, el resto es pura artificialidad, repetición y no mucho más, siento que Sledgehammer Games entendió la supervivencia como lo que es, una versión inferior de los zombies, aunque me agrada que la utilizaran como introducción al verdadero plato fuerte en materia de modos alternativos. Siendo todo lo sincero que puedo llegar a ser, la manera más precisa de describir el modo exo-zombies es zombies de Treyarch descafeinado. No hay mucho más, en serio que no siento que estos zombies hayan hecho algo especial, algo único. Exo-zombies es un modo sin demasiada profundidad en el que no se siente el cariño. Para empezar, utilizaron la gran estrategia de traer actores de Hollywood como el gran Bill Paxton y demás para hacer las voces de los personajes, que se sienten supremamente fuera de lugar. Una cosa es que me traigas al gran rey liota para que haga de un mafioso en Move the Dead, y otra es esto. Cosas como los easter eggs secundarios de Treyarch no están tan bien cuidadas, las batallas de jefe son francamente aburridas, el modo se siente especialmente centrado en la supervivencia y no se siente bien, lo cual demuestra que llorar por el modo por rondas es absurdo, pero creo que el gran problema que tiene este modo son sus mapas. O sea, es muy mala señal que no pueda recordar el nombre de ninguno, siendo que los jugué hace una semana. Son tan genéricos, tan aburridos, tan parecidos entre sí, todos son alguna instalación de Atlas y no es muy entretenido. Black Ops 2 es un juego irregular en la calidad a nivel jugable de sus mapas, pero algo innegociable para esa gente es que cada puto mapa tiene que ser único. Transit, por más mal hecho que esté, es legendario e icónico. Die Rise es tan diferente a lo que hemos tenido jamás que también se hace icónico. Buried es tremendo y ya ni te hablo de Mob of the Dead u Origins, que son las malditas cabras de esta saga. Cada mapa es único y reconocible, y es algo que no pasa aquí. Se aprecia que se cambian las locaciones, es un buen intento, pero todo reside en la estética, y todos estos mapas lucen exactamente igual. Lo mismo pasa con la jugabilidad, que si de por sí ya es repetitiva en los zombies regulares, y muestra de esto es que las armas se pueden mejorar hasta 25 veces, algo sin sentido y ridículo. Pero ojo, porque no he mencionado lo peor de todo esto. Hay zombies que te inhabilitan el exo, zombies infectados, rondas de escoltar objetivos, el absurdo tono gris que tienen todos los mapas, las áreas de infección. Creo que lo único que tiene rescatable estos dos mapas son las cinemáticas finales, porque al final de Infection le disparan a Oz y nos llevan al carguero, y siento que aquí las cosas empiezan a mejorar un poco. Los easter eggs se volvieron algo más complejos en estos últimos dos mapas. Metieron cosas como fuerzas de Atlas que nos disparan, lo cual ayuda a dar variedad. La ambientación de estos mapas diría que no está del todo mal, es más, son ciertamente más o menos únicos. Los easter eggs son bastante divertidos, tienen pasos curiosos, como por ejemplo el de meterte con los tiburones, pero más allá de eso se siguen sintiendo algo vacíos estos mapas. La pantalla está sobrecargada y eso te hace sentir que hay muchas cosas por hacer, pero en realidad no. Además, esto es algo que dicen mucho los sombers, pero es verdad, y es que a estos zombies les falta personalidad, se sienten muy genéricos, no puedo encontrar una razón por la que alguien jugaría este modo antes que cualquier otro. Algo que, por ejemplo, y por no mencionar zombies de Treyarch, los de Infinite Warfare tenían de sobra. El último mapa es Descent, y si bien no es el peor del juego, no es ni mucho menos un mapa de calidad. Sufre mucho del mismo problema de Die Rise en Black Ops 2, y es que la verticalidad no es algo que le venga muy bien al modo zombie. La estructura del mapa fastidia mucho porque no es algo conveniente para ir de un lado a otro del mapa. Creo que lo mejor del mapa es el modo extremo que metieron. Los zombies son realmente duros, no tienes un HUD, no hay Quick Revive y en realidad es algo divertido y desafiante, además de que es algo diferente, algo que le da algo de sabor al modo. Como conclusión final, no diría que estos zombies son un desastre, para nada. Pueden ser algo interesante y hasta entretenido de jugar por momentos. Pero sin compararlo con lo que vino después, que por supuesto fue mucho mejor, sino comparándolo con lo que venía antes, este modo no tiene nada que hacer, ni siquiera es un modo que pueda competir con la calidad de extinción de Ghost. Lo único lindo de este modo es pensar en lo que se convertiría, porque wow lo que vendría. Pero eso no quita que fuera un modo francamente mediocre. Advance Warfare es un juego muy interesante. Llegó en un momento curioso y tenía un gran peso encima, diciendo que logró salir del paso y entregarnos un buen Call of Duty, que diera muchos pasos hacia adelante y significó un cambio radical en la dirección que Call of Duty tomaría. Su campaña es un caso curioso, unos la amamos, otros la detestan, pero personalmente creo que para variar es el punto más fuerte del juego. Nos entregaron una historia particular que pudo ser todavía más grande. El multijugador también es un buen punto, es un juego divertido como pocos, tiene muchos aspectos destacables y en serio que se apreció el soplo de aire fresco que significó en una saga en la que los multijugadores venían siendo idénticos durante ya mucho tiempo. La supervivencia EXO es muy continuista en comparación con Warfare 3, aunque tiene el lindo detalle de ser la introducción hacia los zombies, y como dije, EXO ZOMBIES es un modo entretenido, pero con razón, es el modo más olvidado de toda esta franquicia. Sledgehammer Games definitivamente hizo un buen trabajo con su primer juego exclusivamente desarrollado por ellos. Lo malo es cuando Activision entró a hacer de las suyas, el tema de las skins, de los suministros, es algo imperdonable, porque si bien en este juego no fue tan grave, si fue el germen de un mal terrible, que aqueja a la saga y la ha convertido en algo irreconocible. En ese sentido, este juego cambió la franquicia para siempre, pero es increíble ver la influencia que tuvo este juego 10 años después. En su momento se convirtió en un estándar, poco se habla de que la movilidad base, ya no hablo de los EXO, sino de la velocidad del sprint y de algunas animaciones fueron la base para lo que tenemos hoy en día. En definitiva, Advance Warfare nos trajo una nueva forma de entender a Call of Duty, y a pesar de que es una fórmula que hoy se ha llevado al absurdo, en su momento era justamente lo que la saga necesitaba. Pero bueno mis amigos, creo que ya llevo un largo rato hablando, así que ahora quiero sus opiniones. ¿Qué opinan de Advance Warfare? Estamos en su décimo aniversario, así que quiero saber qué piensan del juego. ¿Les gusta? ¿No? ¿Creen que pudo ser más? Díganmelo todo abajo en los comentarios, saben que me encanta leerlos y que siempre trato de responder a todos, más en temas interesantes como este. Quiero mandar un saludo muy especial a los miembros del canal, saben que su apoyo es fundamental para que yo pueda dedicarme a esto un poquito más en serio, y si no eres miembro y quieres apoyar, recuerda que cada like, comentario, suscripción y compartida ayuda mucho a que el canal siga creciendo y a que yo traiga más videos como este. Eso fue todo por mi parte amigos, muchas gracias por ver, espero que les haya gustado mucho, recuerden que yo soy JotaNaranjito, semperfi y como siempre, nos vemos la próxima, adiós.